Fraude al fisco en la hoy por hoy cuestionada Municipalidad de Los Pejos. Son las indagatorias que realiza la Fiscalía Metropolitana Sur, mismo delito por el que se creyó el Consejo de Defensa del Estado, razón por la que el OS9 llegó este martes a incautar computadores y documentación a la sede comunal dirigida por el alcalde Miguel Ángel Bruna. La Contraloría tampoco se queda atrás. La Contraloría está investigando irregularidades que fueron denunciadas producto de nepotismo al interior del municipio por algunas licitaciones que están en Checovía objetadas y por funcionarios fantasmas que estuvieron trabajando en el Departamento de Salud en el cual recibieron sus remuneraciones y nunca trabajaron y andaban vacacionando fuera del país. Información que en gran parte ha sido entregada por el mismo concejal y vecinos acusando a Miguel Bruna de ejercer nepotismo, generar pagos indebidos y favorecer a personeros de su confianza, hecho denunciados en informe especial en noviembre de 2018 y que en esta oportunidad quise reforzar. La denuncia que presenté yo tenía que ver con que aquí se habían contratado personas que nunca ejercieron labores dentro del municipio y además eso le significaba al municipio un costo aproximado de 18 millones de pesos. Eran 12 personas y según tengo entendido hay relaciones con algún familiar dentro de esas personas que estaban trabajando ahí y contratadas por el municipio. Las contrataciones que se han hecho en la Municipalidad de Los Espejos están adecuadas a las normas legales. Blanco de algunas de las acusaciones realizadas ha sido el ex jefe de gabinete, el actual administrador municipal, pero también Marisol López, quien hasta 2016 fue jefa técnica del Departamento de Educación de Los Espejos. Tras postularse a concejala y ser electa, se le despidió, desembolsando desde las arcas del municipio casi 16 millones de pesos a modo de indemnización. Así se defendía el año pasado. Todos mis insumos, los que están aquí, desde la hoja hasta el cuaderno, son de mi propio bolsillo. Entonces, vamos a cuestionar una indemnización a un trabajador. O sea, esa pregunta a mí no me la tiene que hacer, hay que hacérsela al que pagó la indemnización. Es decir, al alcalde Miguel Ángel Bruna, quien tal como en 2018 no quiso referirse a las acusaciones ni a las actuales indagatorias. Los Espejos está en la mira de la justicia, pero su alcalde ahora solo queda esperar.